¡Woo! ¡Papacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigui, tráete la cámara! Tráete la cámara para tomarle fotos a Mima, que está haciendo unas acrobacias de este p***. ¡Amigui, qué perro! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! ¡Mirame mi beso! ¡Toma! ¡Ya sé que te gustan los palitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Muy, por ti lo primero que veo son los flotadores de Mami New! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ve increíble, güey! ¡Güey! ¿Cómo se puede alguien perder de este paraíso? Mira que esta Mami New no pierde el tiempo y goza la vida. Se encuera en un 2x3 y sin pedírselo.